Los efectos del temporal de frío y nieve en Estados Unidos están dejando cientos de accidentes de tráfico en las autopistas del país. En Dallas una carretera congelada y varios vehículos accidentados. Las autoridades informan que hasta el mediodía se habían producido más de 200 accidentes de tráfico. Gracias por ver el video.